Pues si estamos aquí en el rock and roll de radioactiva, no muerde, ese no muerde. No muerde, ese no muerde. No muerde, y que más semana, como les ha ido? Bien, aquí en el partido, pues en paz esperando que por fin podamos definir que el gol aparezca, porque no, es como que se les olvidó hacer el gol. Se les olvidaban los de millonarios. Los de millonarios, exacto. Eddy Moreno ha tenido oportunidades y la pidió, se dice. Exacto, pues pensábamos ir por el cambio de jugadas, la entrada de Erick Vido, pues no se como... Pero la gente esta como contenta de aquí. Igual, estamos en la misma, Erick Vento y también no se ha comido mucho. ¿No el que entras? Hace falta la velocidad de jugo, por eso que si, ese cambio de jugo... Aquí habrá la cancha y que Moreno esté en el medio de... Exacto. ...el punto canal de jugo y estaría abierto. Exacto. ¿Y usted que dice del máster? ¿Su nombre? Mi nombre es Giovanni Córdoba Carvachos. ¿De a donde? De la ciudad de Pasto. De la ciudad de Pasto. Mi primo también. Ah, pero él es de millonarios. Estamos de millonarios de Pasto, pero aquí estamos... ¿Y qué pasó ahí? De 500 y 400. ¿Sí? Lo que pasa es que soy pastuso, pero criado hace 23 años en la ciudad de Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Y qué? ¿Y un chisterito pastuso? ¿No? No, pues... Hay mucho. Cuéntale a uno. ¿Usted lo sabe? No. ¿Un chiste pastuso? Sí. ¿Usted sabe uno? Cuéntenos uno. No, ninguno. Diga, pues hay tantos que he escuchado que... Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Y a mí también se me olvidan unos chistes pastusos. ¿Pero usted no es alguno del pastuso? No, no. ¿Y cómo ve el Pasto? Pues... Ahorita, pues... Hace falta el delantero Lalinde. Pues... Por obvias razones, pues... Por el presupuesto que tiene ese Julio Pasto. Pues... El delantero estrella, pero no ha podido. Pero ahorita estamos con Villota. Pues ojalá que es... Villota, pues que es el Messi pastuso. Ojalá que pueda pasar tu tiempo... Hacer algo. Hacer algo. Hacer algo. Estamos confiados, pues, para ganar los tres puntos y hacer seis. Y estar más cerca de la final. Ay... Un pastucito que con una caja de fósforos, sí. Y... Y... Y dijo... Si tendrá fósforos. Noooo... потому sea que... Es que... Si tendrá fósforos... ¡Gracias!